Ante las grandes necesidades de movilidad que requiere la Ciudad de México, llegó un transporte público único en el mundo, el trelebús elevado. Este nuevo sistema de transportes es una de las grandes promesas de movilidad, ya que busca beneficiar más de 200 mil personas en el oriente de la ciudad. Sus 7.8 kilómetros de longitud correrán por la calzada Ermita-Iztapalapa. Contará con 11 estaciones que van desde Constitución 1917 hasta Acahualtepec, teniendo conexiones con el metro de la línea 8 y el cablebus de la línea 2. Gracias a su rapidez y eficacia, pretende transportar 83 mil pasajeros por día con un tiempo de traslado de 20 a 30 minutos. Este es un transporte sustentable cero emisiones, siendo rápido, cómodo y con accesibilidad universal, ya que cada estación cuenta con dos escaleras de servicio, una eléctrica, así como un elevador y subestación eléctrica. Para su óptimo funcionamiento, operará con 26 unidades de trolebus híbridos, nueve serán articulados y 17 de 12 metros de largo, todo sobre una gran estructura metálica reforzada con dos a tres metros de profundidad en cimentación. Se prevé que durante las primeras semanas de septiembre comience a operar, pero ojo, tendrá un sistema invertido a la vialidad, o sea que los trolebuces circularán en sentido contrario a los vehículos de abajo. Sin duda, un transporte que cambiará la movilidad de gran parte de la ciudad. Felicidades, somos las primeras motocicletas, las primeras cuatro motos que han nacido el recorrido del trolebus. Oye, esto está brutal. Sí, realmente ha sido un trabajo increíble. Dos metros de altura, están por abajo en las avenidas que son muy conflictivas, es demasiado caros y avenidas muy pequeñas, pero sacar los trolebus y pasarlos por acá arriba va a ser una bendición para la gente. Y movimiento rápido, que la gente de aquí se va a trabajar a otro lado. Sí, además te voy a platicar porque terminando el trolebus elevado, tenemos el Museo Yancuic de Iztapalapa, que es un museo increíble, que apenas ya está terminada la obra civil, ahora lo estamos poniendo, es especial para niños, niñas y adolescentes. Me invitó, pero no me ha llevado. Está una preparatoria pública nueva del Instituto de Educación Media Superior y está la conexión al cablebus y va a ser un centro urbano realmente único. El cablebus, por aquí podemos ir viendo pilares, que son centros comunitarios que hemos hecho por la ciudad. Y las utopías que ha hecho Clara Brugada, la alcaldesa de Iztapalapa. Que se diga todo esto, se vuelve una justicia integral. Exactamente, no solo es el trolebus, sino la mejor integral de toda esta zona. A ver, tu llegada a la ciudad, lo más importante y atrasado del transporte, era lo que encontraste... La movilidad quizá, pero también creo que... La verdad cuando llegamos se había abandonado muchísimo la ciudad. Te he escuchado en tus discursos hablar de movilidad y ustedes también me invitan a mi ciudadano a que tome el transporte público. ¿Cómo crees que voy a tomar el transporte público si me estás arriesgando a qué hora y media va a tardar, porque no pasó la pecera, porque está el bloqueo, porque... O sea, si no están estas cosas, no lo puedes invitar. Así es. ¿Es invitarme a que me meta otro caos? No, me voy en mi carro y hago más caos, que eso ha sido siempre la bronca. Así es. Nosotros estamos haciendo el transporte público para quien use el transporte público, pero también para que la gente... Nuevos usuarios. Nuevos usuarios que dejen... Eso fue, digamos, la innovación del Metrobús en su momento, cuando el presidente fue jefe de gobierno y lo hicimos cuando fui secretario de Medio Ambiente y ahora pues es la innovación del trolebus elevado, el cablebus, los nuevos camiones o autobuses del Metrobús que van a ser eléctricos en la línea 3. Es decir, pues es una revolución y la tarjeta de movilidad integrada, con lo cual vas a poder entrar a todos lados. A mí me llama la atención el de Insurgentes, por ejemplo, yo lo he ocupado, porque meterte al tráfico no. Te bajas en CEU, por ahí buscamos dónde estacionarnos y te vas cuando es Insurgentes. Esa es la que yo veo más cómoda, pero las otras cuando me invitabas a que me metí a las peceras, se olvida, no me voy a meter a las peceras. Sí, no, pero la idea es que todo eso vaya cambiando y además la movilidad integrada también va a ser para el transporte concesionado. Entonces es una revolución en el transporte público. Hay cosas que tienen que cambiar y se están dando ya en la ciudad. La invitación es a usar cada día menos el transporte. Una ciudad como esta en el mundo, con este estilo de ciudades, poco transporte de coches, la gente se mueve mucho más en los metros. Y bicicleta, hemos hecho 200 kilómetros de bicicleta en la ciudad y le llamamos suturas porque había la ciclovía y luego ya no había nada y luego la otra ciclovía. Entonces hemos conectado la mayor parte de las ciclovías en la ciudad también y Insurgentes tiene una ciclovía ahora. ¿Tú crees que ya estoy tan seguro como para irme en mi bici? Yo ando en bici. Sí. ¿Ya no hay riesgo? No para pasear de sábado o domingo. No, no, en términos de seguridad. Sí, pero que yo me vaya a champear en bici. Sí. ¿Ya está tranquilo? Ya está tranquilo. Inclusive se puede ver en Insurgentes, hay mucha gente caminando por la calle. Hemos hecho senderos seguros. Fíjate, normalmente la iluminación en la Ciudad de México estaba para el coche. Sí, claro. Para la banqueta no había iluminación. Exacto. Y ahora hemos estado, exactamente. Entonces ahora hemos estado poniendo, aquí se ve por ejemplo, no sé si alguno de los camarógrafos en algún momento lo pueda ver, pero ahora la banqueta también tiene iluminación, ya no solo el transporte. Pero además tienes toda la razón, iluminábamos el arroyo vehicular cuando llevas luces en el carro. Exacto. La gente tenía miedo de caminar por las banquetas. Ahora todo Insurgentes tiene su iluminación, todo Tlalpan tiene su iluminación, todo Gabriel Mancera tiene su iluminación. Se volvió en las arbotantes, se volvió en oscuras cuevas de lobo, yo no salgo, me da miedo, me van a asaltar. Y después también con las historias que vamos leyendo, que últimamente las cosas no están bonitas. Sí, pero la verdad hemos mejorado, no te voy a decir que completamente, pero sí ha mejorado la seguridad en la ciudad y particularmente, fíjate, 700 kilómetros de senderos seguros ya llevamos. 700. Que lo que da el regresar tarde de la escuela, porque tenemos los turnos vespertinos, la chica sé que ya la están ocupando, hay policía cuidando los senderos muy iluminados. El botón de auxilio, que se puede tocar desde el celular. Esa parte de, nos las debes todavía a la aplicación de la ciudad, porque la aplicación de la ciudad, yo no sabía, hasta que Jesús me la fue a presumir, pero dije, felicidades confeti en tu oficina, está muy padre, hay que presumir esto. Si usted está corriendo y ve algo raro, apachurras el celular, se activan cámaras del C5, se activan patrullas, te echan una llamada y si no contestas, cae la policía. Y esto nos lo sabemos muchos, mucha gente sale a correr con el celular, si llevas la aplicación a pachurras socorro y va a haber un socorro.